Aquí estoy preparando un bacon de este, de cerdo, porque como que me antojera comerme un sanguichito de bacon, así que no es un sanguichito de bacon con tantas cosas, no es un sanguichito de bacon simplemente. Aquí tengo el pan, un poquito de mayonesa. Y sencillo, aquí tengo un sanguichito de bacon, sin de eso ni nada porque así es que lo deseo. Gracias.